Para ser un Tiger se necesita respeto y valores Saber jugar en cancha Aunque llueva truene En cualquiera de las condiciones Y si le das bola a la mierda de la que hablan No hay forma de que mejores Caigo sobre el beat, no se dan cuenta lo hago clean Que onda Gil, ya se durmió el repil Lo hice cartera, quedé en mi remera Rima que acelera, toco, luna, tu pera Ya tiro el toallín, ya tiro el toallín T de Tigre, esto es loco fresco Juego fuerte con la mente, me distingo al resto Escribo texto, si no busco el primer puesto Expreso en canciones, todos mis sentimientos miran mal El ambiente, tenso como una tanza Como un tigre de bengala, yo no tengo alianza Ataco directo al cuello si mi enemigo avanza Con el micro es que yo craneo mi venganza Y es letal, es un sonido sobrenatural En un bombo y caja no les da pa batallar Rimas son como bombas, unos dos va a explotar Agarro el micro y es como si fuera a chambear Un jack de honey y en la otra mano un geni Cabrón estoy ahorrando para tener los tenis Una Jordan retro, visto Lacoste y Tommy Fumando una vano me dicen el gordo Tony Sangre fría y melodías, esto es té de tigre Escribo rimas puras de gran calibre Vibro a la cima, no hay quien se equilibre Con esta sintonía, for real Entrando como en el beat, al VIP Vacilo con estilo pesado como B.I.G. No valgo 50 centavos, soy un B.I.P. Cash rules, everything haraum y cream Porque firmamos con Wootan en el documento Vacilo caminando por las calles del centro A las luces azules, estamos atentos Y si me paran estoy limpio, va a perder el tiempo Sangre fría y melodías, esto es té de tigre Escribo rimas puras de gran calibre Vibro a la cima, no hay quien se equilibre Con esta sintonía, for real Cuando me pongo a escribir una oración Soy un dragón, escupo fuego al microphone O perforo como mordida de un tigre en acción Que dolor, barras como balas directo a tu corazón Shut the fuck, Kaiko Korn, mi equipo campeón Como boca de 2003 en Japón Esto es el oeste, esto es puro gold Sonido occult, como West Saigon, oh my god Sangre fría y melodías, esto es té de tigre Escribo rimas puras de gran calibre, vibro a la cima No hay quien se equilibre con esta sintonía, for real Adiós te encontraron, por ver Pero vamos a liar, no hay quien se equilibra Sí, adiós me respondo